La familia Sánchez tuvo que vender sus cosas para costear la operación de su hijo, quien sufrió un accidente. En ese sentido, expresaron su gratitud a la Lotería Nacional por el apoyo que recibieron, ya que se encontraban en una situación crítica. Mi hijo ha sido operado de la cabeza de emergencia y después tuvo que ser operado de la pierna, también está con clavos, ahorita se encuentra en etapa de recuperación. Teníamos que desprenderse de algunas muchas cosas, como ser la heladera, el horno. Y quiero agradecer a la señora Nelly de la Lotería Nacional, que nos está ayudando, porque prácticamente estábamos sumamente mal. Debo dinero, me he hecho prestar para la operación de mi hijo. La directora general de la Lotería Nacional, María Nelly Dacuña, informó que se entregó diferentes enseres para ayudar a la familia a generar recursos. La familia, pues, es de escasos recursos, ha sido clasificada en situación extrema. Hemos llegado con una ayuda de más de 12 mil bolivianos, que ese es el fin de la Lotería, el poder ayudarles a monetizar las cosas y así poder sustentar sus familias. Es así que una vez más instan a la población a adquirir su boleto de la Lotería Nacional, ya que este domingo se realizará un importante sorteo. El domingo es el sorteo regional únicamente para Tarija. Los recursos que ustedes están invirtiendo en la Lotería Nacional no están siendo en vano, están volviendo al departamento de Tarija en obras de beneficencia y de salud. De continuación le queremos contar la historia de don Leona Paz.